Ventajas mediáticas a Claudia Sheinbaum. Y con todo respeto, ¿qué es eso de le pido a Radio Fórmula? Se lo pidan al INE, sus cosas, sus asuntos. Pero pues este es un programa, y siempre lo hemos dicho, este es un programa de radio, esencialmente. También desde hace años es un programa de televisión. Y lo producimos pensando siempre en un radioescucha y en un televidente. Ofrecerles el mejor programa posible. En eso estamos pensando. No estamos pensando balances, contrabalances, a pesar de que entendemos la polarización, el momento, la tensión. Pero bueno. Un saludo para los pregoneros. Un saludo. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues ya reaccionó Ciro Gómez Leiva al día de hoy que presentó en su programa pues para generar rating porque se va cayendo simple y sencillamente porque pues ha sido parte de o vocero de Xochitl Galvez y ahora pues teniendo también aparte de Pigmen y Barra pues Arturo Saldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia. Así lo habían anunciado a través de sus redes sociales. Y el mismo en su programa dijo que a partir del día martes mañana vamos a tener como colaborador ya Arturo Saldívar y esto hizo saltar a más de uno de esta oposición en nuestro país. ¿Qué va Arturo Saldívar con Ciro Gómez Leiva como colaborador? Dice Margarita Zavala. Me supongo que van a invitar a alguien también del equipo de campaña de Xochitl. Le pido, le exijo a Radio Fórmula que no le dé tanta ventaja mediática a Claudia Sheinbaum y que también llamen a alguien del equipo de Xochitl. Por eso el día de ayer les presentamos el video pues la gente pide que vaya Margarita Zavala a representar a Xochitl Galvez y haga el ridículo a nivel nacional. El día de hoy volvió a contestar Margarita Zavala porque esto fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva pues a todos sus detractores, a todos sus críticos ante este anuncio. Margarita responde, claro que hay ventaja en medios para una candidata que tiene todas las semanas a una persona que acaba de ser presentada públicamente como parte de su equipo. Ciro Gómez Leiva, Radio Fórmula, inviten a uno del equipo de Xochitl Galvez. Ahí está mis estimados troneros. Y así le responde Ciro a Margarita Zavala. Muchas, muchas gracias por los comentarios a propósito de la invitación que repito Grupo Fórmula y por la mañana. Hicimos Arturo Saldívar, se la hicimos desde hace tres semanas cuando estuvo aquí. Muchas gracias por los comentarios. Y algunas personas dicen que nos han escuchado diez años por la mañana y se dicen sorprendidas. Bueno, ¿qué decirles? ¿Qué decirles? Es una decisión que tomamos. Creemos que Arturo Saldívar puede aportar mucho a este programa. Entendemos sus críticas y nos dicen es que el programa va a cambiar. No, el programa, si usted nos ha escuchado desde el 2014 en la mañana, nos podemos ir más atrás cuando estamos en la tarde. Ha sido esencialmente el mismo, con adaptaciones, con modificaciones. Hemos tratado en momentos de mejorarlo sumando cosas, quitando cosas que sentíamos que no funcionaban. Y esta es una propuesta que tenemos para el próximo año. ¿Por qué? Porque el próximo año, sobre todo el primer semestre, será de mucho debate, de mucha polémica. Y a ver, a propósito de lo que están preguntando algunos personajes que también se dicen sorprendidos por la incorporación de Arturo Saldívar al programa, antes que nada, antes que nada, muchas gracias por estar atentos a nuestro programa. Antes que cualquier otra cosa, muchas gracias. ¿Qué dicen algunos de ellos? Ciro, las redes sociales efectivamente andan con todo luego del anuncio de la incorporación del expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Hay miles de tuits, literalmente, sin exagerar. Ya nos bautizaron, ya nos pusieron nombres, ya nos dijeron de todo. Y escogimos tres tuits que concentran una idea central. A ver. ¿Dónde está la oposición? El senador Germán Martínez no puede solo. ¿Qué está pasando? Eso dicen los comentarios. A ver, pero ¿de quiénes son? Y empezamos con Manuel Cloutier. Saludos al querido Manuel. ¿Qué dice? Dice, Ciro, creo que debes balancear a los invitados y así como invitar chairos como Saldívar o Epigmenio, deberías de también invitar a The Opposite View, es decir, el otro punto de vista. Eso dice Manuel Cloutier. Gracias, Manuel, fuerte abrazo. Siempre, siempre un fuerte abrazo para ti y para tu familia. La senadora del PRI, Claudia Naya, Ciro, dice... Saludos, senador. Además de Epigmenio, se suma otro integrante de la campaña de Sheinbaum, Saldívar, a la escena. ¿Habrá también espacio para una vocería de Xochitl? Eso es lo que nos pregunta la senadora del PRI, Claudia Naya. Gracias, don Claudia. Y finalmente, Margarita Zavala, Ciro. Saludos, Margarita. Desde ayer, muy atenta. ¿Qué dice Margarita? Dice que va Arturo Saldívar con Ciro Gómez Leiva como colaborador. Me supongo que van a invitar a alguien del equipo de campaña de Xochitl y Galvez. Le pido a Radio Fórmula que no le dé tantas ventajas mediáticas a Claudia Sheinbaum y que también llamen a alguien del equipo de Xochitl. ¿Pero qué es eso de tantas ventajas mediáticas a Claudia Sheinbaum? Con todo respeto, con todo cariño, Margarita, ¿qué es eso? Un programa de tres horas, cinco días a la semana. ¿Qué es eso de tantas ventajas mediáticas? Y con todo respeto, ¿qué es eso de le pido a Radio Fórmula? Se lo pidan al INE, sus cosas, sus asuntos, pero pues este es un programa y siempre lo hemos dicho, este es un programa de radio, esencialmente. También desde hace años es un programa de televisión y lo producimos pensando siempre en un radioescucha y en un televidente, ofrecerles el mejor programa posible. En eso estamos pensando, no estamos pensando en balances, contrabalances, a pesar de que entendemos la polarización, el momento, la tensión. Pero bueno, para quien nos pregunta que si vamos a tener un opposite view, Manuel, que si habrá espacio para la vocería de Xochitl. No, espacio para la vocería de Xochitl, no, como no hay espacio para la vocería de Claudia Sheinbaum. Epigmenio Ibarra está aquí desde antes de que, mucho antes de que Claudia Sheinbaum fuera candidato. Arturo Saldívar lo invitamos por la polémica que explotó y lo que decía Margarita Zavala, espacio para puntos de vista distintos. Los hay todos los días, aquí se expresan en muchas, en muchas ocasiones. La propia Margarita Zavala se ha expresado en este programa y cuando haya tema y haya interés de parte de ella también la seguiremos escuchando. Pero bueno, para quien nos pregunta en esto, la respuesta es sí, sí y sí, ya en acuerdo, desde luego con el acuerdo y el consentimiento de la dirección, los directivos de Grupo Fórmula. Ahora, sí, los lunes vamos a tener a una colaboradora que la vamos a dar a conocer en los próximos días, porque esta es la semana de Arturo Saldívar, estos son los días de Arturo Saldívar. Pero sí, ya tenemos colaboradora y colaborador para los lunes y no son la vocería de Xochitl Galvez, no es para equilibrar, no. Es porque creemos que nuestros nuevos colaboradores, que ya vamos a dar a conocer en unos días de los lunes, también son muy controvertidos y pensamos, pueden ser muy atractivos para el auditorio. Pensamos, ojalá sea el tema. Pues ojalá, a mí la parte que más me, que lo decía ayer, me ha llamado la atención en positivo, es este sentido de pertenencia que manifiesta la audiencia, ¿no? Es un sentido muy particular. Ojalá, vaya, no es fácil de lograrlo, porque pues uno escucha un programa de radio y lo siente suyo. Y bueno, la audiencia lo está manifestando. Bueno, gracias, muchas gracias. Y eso me parece muy particular y creo que muy agradecido. Y de todo esto a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? No nos interesa que sea 50%, 50%, porque ¿quién va a determinar eso? No. ¿Y quién lo determinaría nada más por los colaboradores y el resto del programa? Nosotros no creemos en eso de, tiene que haber un balance perfecto, ¿no? Que se expresen todos los que se quieran expresar. Y todos los que tengan algo noticioso que expresar, bienvenido siempre. Y es lo que hemos tratado de hacer estos 10 años y trataremos de hacer. El próximo, y si nos queda uno más, uno más, el tiempo que estemos aquí. Y tratamos de hacer un programa para que ustedes nos escuchen. Entonces, lo único que les diríamos a todos los que están dudando, que dicen que ya nos vendimos. El problema de este programa es que aquí lo mismo, dicen que aquí lanzamos la campaña de Xochitl Gálvez. Que ya nos vendimos con Claudio de Xemba. Que bueno, digan lo que quieran. Pero acompáñenos. Escúchenos. Sigan con nosotros. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Para eso trabajamos, para que usted sea un personaje público, esté metido en la política. O no tenga nada que ver con la vida pública o la política. Para que usted nos siga escuchando. De eso se ha tratado este programa en 10 años. Ojalá lo podamos seguir haciendo así. Y sí, sí, y sí, a Manuel Cloutier, a Claudia Naya, a Marguerite Zavala. Sí tendremos nueva colaboradora. Y nueva colaboradora. Y además, pero lo vamos a anunciar en unos días. En unos días ya acordado. Sí, señor. E invitados, invitadas. Ya hablaremos del tema. Y para, desde luego, hay también, como suele haber en estas polémicas en redes sociales, personas que inflan mensajes. Sí, que repiten, que retuitean a algunos que usan otras formas para reproducir sus mensajes. Diciendo, ya sometieron al programa. Ya se vendieron. Ya se vendieron a Claudia Xemba. Siempre, cada día nos vendemos a... Sí, dependiendo. Yo nunca me entero de estas ventas, pero nos venden, nos vuelven a comprar. Yo creo que es como un mes y medio y estamos tirados a la campaña de Xuxi. Y luego, ¿no? Y nos fue, pero no fue. Ya nos vendimos. Pero, en fin, nada, aquí estamos. Desde luego, muchas gracias a los comentarios de las personas que durante 10 años, 10 años, el 31 de diciembre de este año, en dos semanas, estaremos cumpliendo 10 años aquí por la mañana. 10 años en que también, de acuerdo con las mediciones de audiencia, nos hemos mantenido todos los meses, los 120, bueno, 119, porque estamos en el 120. Esos meses, como el programa de mayor audiencia, el programa informativo de mayor audiencia en el país. Y gracias a eso lo dicen las mediciones que nos hace llegar la empresa. Entonces, las personas que nos han acompañado durante esos, pues, ya 10 años, se ríen y nos dicen, va a estar bueno. Pues ya lo tienen. Prácticamente, o casi, casi un... ¿Y tú quién eres, Margarita Zavala? Te estimo, te aprecio y todo lo que quieras, pero ¿quién eres tú para exigir a Radio Fórmula, a nosotros que hacemos este programa, para pedir que hayan otras voces, que hayan, pues, un balance, un equilibrio, cuando aquí nosotros, pues, hacemos lo que se nos plazca y en nuestro programa, en pocas palabras. Llevamos muchísimos años en esto, dice Ciro Gómez Leiva, pero, pues, no vas a venir a exigirnos. Esto fue lo que dijo, en resumen, Ciro Gómez Leiva. Y, pues, ya les adelantó también que va a tener a otros invitados, yo creo que de la oposición, es lo más sensato, o lo que, pues, alcanzamos a entender en las palabras de Ciro Gómez Leiva. Y, por supuesto, será, tal vez, Kenia López Rabadán. Será algún otro vocero de Xochitl. Pero, al final de cuentas, mis estimados peroneros, pues, ahí está, ahora se le revelan a Ciro Gómez Leiva, lo hacen tendencia en redes sociales y se le van con todo, mis estimados peroneros. Pero, bueno, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!